buenos días como están espero que muy bien ahora vamos a ver un tema muy bonito que es la historieta este quizá ya en ustedes en los periódicos han observado este tipo de imágenes de lecturas que este salen pues en el periódico para la redundancia en la prensa gráfica los observado verdad este y vamos a ir ahora a ver lo que es la historieta verdad la historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación verdad que normalmente lo vamos a encontrar basado en imágenes y algunas veces lectura entonces ahí podemos observar nosotros que tienen varios elementos en los cuales podemos identificar la verdad podemos ver que están inmersas en una viñeta verdad las viñetas son esas donde está lo que es la lectura de lo que ellos están hablando verdad entonces ahí podemos observar que esa es la viñeta y ellos están refiriéndose a algo hay diferentes tipos de globo verdad con los cuales nosotros podemos identificarnos está uno el que nos indica la voz baja el diálogo y el pensamiento vamos a ir dibujando vamos a ver si logramos dibujar acá lo que es una un globo cuando es que nos va a referir en voz baja y podemos encontrarlo así punteado así de esta forma vamos a ver así podemos identificarlo verdad el de voz baja el de un diálogo está relacionado de una vez así de un solo está cerradito también tenemos el de pensamiento este como que fuera una nuevecita verdad y muchas veces puede estar así puede tener así o también de una vez aquí sale una flechita verdad así podemos identificarlo así y también tenemos el que nos representa un grito verdad puede ser de esta forma así así o también podemos identificarlo así así pueden haber así diferente verdad entonces ustedes en los periódicos van a poder encontrar varios que se identifican de esa forma verdad entonces ahí tenemos esas imágenes que nos está representando lo que son los tipos de globo verdad pero en estas imágenes también encontramos lo que es la onomatopeia que la onomatopeia es la que nos identifica que son los sonidos verdad que van a realizar los personajes de la historieta en este caso que teníamos o baja verdad alguien que está hablando suave entonces alguien que está platicando en un diálogo el de pensamiento y el de un grito verdad esa imagen nos representa un grito verdad y así pueden estar relacionadas lo que es la onomatopeia y como puede como pueden ser las historietas pueden ser cómics o satírico verdad busca hacer reír a las personas y también podemos ver en la imagen aquí algo bien común verdad la pepita podemos verlos dice gastemos nuestra devolución de impuestos verdad entonces están haciendo como una crítica crítica esa es una si nos encontramos lo que es la viñeta podemos identificar también un globo que están haciendo como un tipo pensamiento verdad pero en él está escrito lo que ellos están diciendo si observamos si observamos en esta tenemos todo verdad tenemos el del pensamiento y tenemos también el globo de diálogo el del diálogo que es el que tiene donde dice aquí dice aquí dice claro y la conversación que tiene con el otro personaje verdad aquí tenemos otro que este no tiene letras más es la imagen y tenemos también acá encontramos otros que también pueden estar relacionados aquí encontramos uno con un perrito que podemos identificarlo verdad y así podemos ir encontrando en el periódico ustedes van a buscar unos 5 cómics para poderlos presentar en la hora de clase verdad y ahí nos van a identificar cuál es la viñeta cuál es el globo qué tipo de globo han utilizado a referirse donde está la onomatopeia que es el sonido verdad que está reflejado en ese caso vemos el ladrido del perro verdad y también es que las historietas como pueden ser verdad ya dijimos que pueden ser satírico que busca hacer reír puede ser de aventuras verdad aquí podemos encontrar nosotros de aventuras de ciencia ficción policiacas de terror entonces una de las características más que se da en la historieta es la de mafalda verdad y van a buscar ustedes entre esas historietas la de mafalda verdad para que identifiquemos cómo es el personaje de ella y cuáles son los diálogos verdad que ella tiene así es que este es parte de nuestro tema de la historieta y espero pues este que en la hora de clase que tengamos poder observar todas esas historietas que ustedes encontraron